Música ¿Qué tal? ¿Pasen bien? ¿Quién les habla? María Martalena Trofín García, Coordinadora del Grupo Combi del Iperiata Número de Chávez. En esta ocasión voy a comentarles un poquito sobre conferencia misionera. Ya son cinco años que llevo sirviendo el CIDA al Señor desde que le diré porque después de los 15 años que le dije que sea el Señor en la confirmación, le confirmé mi fe, le dije que quería seguir con él en este transcurso de mi vida después de los 15 años que adelante, seguir sintiendo esa compañía que yo empecé a sentir desde que le dije que sí, desde que le confirmé mi fe. Y todo empezó en ese momento, porque ese día justamente creo que sentí ese gran amor, no solamente por parte de Dios, sino por parte de mi familia. Fue la primera vez que vi a mi familia reunida por mí y en sí por una ocasión muy importante y muy grande, que era cuando yo estaba diciendo que sí hacerlo. Desde ahí, desde ese momento sentí la compañía, no solamente de Dios, sino también la de mi familia. Mi padre, mi madre me han apoyado en todo este tiempo, no me han dado la espalda. Cuando yo les comento sobre que mamá, papá voy a ir a la iglesia, mamá, papá está pasando esto, o mamá, papá, pasó esto con los jóvenes, ellos siempre están ahí, como un Dios vivo que está alrededor mío siempre. Y siempre me están aconsejando. Y yo creo que eso da mucha vida a esta misión, porque es como ganar un poquito más de experiencia para poder guiar a los jóvenes, guiar a ellos. Eso es una misión muy importante. Ya después de haber sido guiados por otras personas, tomar el papel de guía nosotros. Ya con yo, con cinco años de experiencia, poder tomar esas experiencias, poder guiar a los jóvenes que les sean en la misión, para que después ya sean futuros misioneros. En la misión, o en la vida de cada misionero, nada de fácil. Siempre van a haber obstáculos, van a haber piedras, van a haber barreras, van a haber todas las clases que nos quieren impedir continuar con la misión. Por ejemplo, están los estudios, están el novio, la novia. Hay muchas cosas que no pueden querer pedir, o quizás querer cortar, para que nosotros sigamos con la misión, que es guiar a los jóvenes, guiar a nuestra familia, guiar a la comunidad de iglesia, muchas cosas. Guiar a los niños, que es muy importante. Siempre, siempre van a haber todas las clases. En mi caso hubo muchísimo, pero no me estén en ese. Hubieron ocasiones en las que yo no podía más, sentía que ya no era más que tuve una misión, sino era un peso, un peso que cargaba de mi espalda, y era como que quería soltarlo. Pero decidí no hacerlo, porque realmente, que me hiciste la misión, fue donde empezó a cambiar bastante mi vida. No solamente la mía, sino la de toda mi familia, y de todas las personas que yo quiero muchísimo, han cambiado bastante su vida. Y eso me pone feliz, me pone alegre, porque yo sé que yo hice una misión, quizás no completa del todo, pero estoy en eso. Adelante, siempre adelante, por Cristo y por la iglesia.